¿Quieres tener tu coche super protegido por mucho tiempo? En Albato tenemos todos los tipos de protecciones con nanotecnología. Nano Diamond para la protección de toda la superficie de la pintura. Con Nano Car Glass, donde creemos todas las superficies de tu parabrisas. Nano Rims, una protección para que tus chantas estén siempre como nuevas.